Mediante nuestra participación en lo que fue en agosto de 2023 en la Sea del Calafate Nosotros, bueno, ahí estuvimos en contacto con la organización y nos dieron, digamos, la posibilidad de tener una ayuda económica para presentarnos a la siguiente fecha del calendario del Mundial de Natación de Invierno que se celebra en Tallinn, Estonia La convocatoria era una presentación de tiempos de determinadas distancias que era de 25, 50 y 400 metros con un mínimo de tiempo que teníamos que cumplir certificado por un instructor de natación o una persona idónea y además un currículum deportivo que muestre también la trayectoria en el deporte con actividades similares que, bueno, nosotros hemos participado tanto en competencias de pileta como en travesías y competencias en aguas abiertas Así que, bueno, toda esa información la volcamos en un currículum deportivo que fue la que también ayudó a que nos hayan seleccionado dentro de lo que es el país fuimos un total de, somos un total de 14 personas que integrarán esta, digamos, esta primera selección de natación de invierno que va a representar a la Argentina en Estonia Tiene la particularidad de que, bueno, hay distintos estilos Acá en Argentina se disputó solo el estilo crawl para realizar las distancias y, bueno, ya tenemos la posibilidad de hacerlo en estilo mariposa, pecho y libre Y, bueno, también, bueno, con las condiciones de que quizás en algunos puntos no se pueda sumergir la cabeza, no hay un partidor como se conoce se sale desde abajo, hay ciertas reglas de posición del cuerpo dentro del agua en la que, bueno, de no ser realizado correctamente puede ser penalizado con tiempo en lo que es la operación de la distancia Y, bueno, también tiene la particularidad de que cuenta con un evento que es un récord Guinness mundial de relevos, se llama que lo que tratan de hacer es juntar a más de mil nadadores que estén haciendo un relevo continuo en agua gélida De 25 metros va nadando un nadador después del otro Y, bueno, esas son como características distintas a las que nos vamos a enfrentar una vez que estemos allá, ¿no? Claro, esto lo que comentaba Laura del récord Guinness es un aperitivo que va a tener la competencia en sí Otra cosa importante para que la gente se ponga en contexto Lo que fue el mundial de Calafate fue aguas abiertas O sea, no teníamos andaribeles, no teníamos pared En este caso se van a dar en una pileta de 25 metros con andaribeles Y, bueno, la distancia, por ejemplo, de 400 metros o 100 metros es salir, tocar la pared, volver a ir Es una pileta cerrada, pero descubierta Las temperaturas van a rondar entre... ¿Cuánto era, Laura? ¿Te acordás? Exterior, menos 13 y del agua entre menos 1 y 4 grados Talin es la capital de Estonia y está enfrente de Noruega, de Finlandia, de Suecia Entonces está bastante en el hemisferio norte Hay temperaturas extremas también En el Calafate... Bueno, nosotros habíamos comentado que teníamos nuestra forma casera de recuperarnos Y, bueno, en el Calafate tuvimos un sauna a disposición Digamos, era una cabina que tenía una salamandra Y ahí te hacías la recuperación En este caso creo que también es un sistema similar Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente Es mucha la participación Entonces también, bueno, se tienen que buscar otros sistemas Para tanta gente, ¿no? Bueno, nosotros nos estamos preparando Bueno, obviamente que no tenemos ahora las condiciones que teníamos en invierno Así que estamos haciendo lo que podemos en el mar Nadamos en el mar a una temperatura que es el doble de la que nadamos en invierno Aquí en Comodoro estamos a temperaturas de 6, 7 y 8 Bueno, actualmente el mar está en 15, 16, 17 y 18 Y, bueno, es lo más bajo que conseguimos Igual solemos ir a la cordillera Estuvimos en Esquel hace un par de fines de semana Nadamos en el río Futaleufú a 15 grados también Y hacemos pileta a 30 grados Es lo que podemos hacer ahora Porque son las condiciones climáticas que tenemos Obviamente en Estonia vamos a llegar en invierno Así que, bueno, igual la preparación mental ya la tenemos Porque la vinimos practicando todo el transcurso del año pasado Así que ya es una cuestión de llegar y tirarse Estamos haciendo mucha pileta para mejorar la técnica Y abocarnos al reglamento que ellos tienen Que como contaba Laura es totalmente distinto al de la fina Al que estamos acostumbrados Así que es distinto la forma en que entrenamos y nos preparamos Pero practicamos mucho lo que es la resistencia en el mar Y, bueno, tratar de adecuar el estilo a la nueva reglamentación Eso lo hacemos en pileta Yo creo que la gente no lo puede creer No lo puede creer, están muy, muy, muy contentos Y más que nada porque el entorno acuático Que está muy en voga ahora Nos vio crecer desde el comienzo Entonces yo creo que están muy, muy, también muy orgullosos De a dónde hemos llegado en tan poco tiempo Y constantemente porque es como que algo que nosotros fuimos manteniendo Y que la verdad que fue aumentando con el tiempo Incluso hemos notado hasta que mucha gente se ha animado A participar, a incursionar en esto gracias a nuestra participación Así que, la verdad, muy contentos Recibimos la colaboración de muchas personas Hay muchos interesados La verdad es sorprendente Y se nota, se nota que están muy, muy contentos Y que los representemos también Bueno, coincido totalmente Coincido con mi compañera El ciudadano común, el ciudadano a pie Está muy feliz No solo la gente de Esquel, de donde yo provengo La gente de Comodoro, que la verdad que me adoptó Me siento muy parte de este lugar también Está muy contento Quiere colaborar de cualquier manera Porque este viaje, la verdad que es bastante costoso de afrontar Pero la verdad que yo me quedo muy sorprendido De la solidaridad del argentino Del patagónico, del comodorense, del esquelense La verdad que te conmueve A mí me conmueve mucho porque Quizás de las personas que más estamos recibiendo apoyo No solo apoyo emocional, sino apoyo económico Es de las personas comunes El ciudadano común es el que más nos apoya en todos los aspectos La verdad que me emociona